Yeah, yeah, con su compa que... ¡Uh! ¡Uh! Ya a dolear, los retenes van pasando ¡Van pasando! Pa' seguir en la ciudad Díndese más, hace un pa' la plebata Los décimos todos listos pa' ruta La adrenalina se ve que les fascina Con la trevita pa' el pari tira Los antros, pero ya nos han topado Con el moral terciado No gusta disfrutar Da un pego Algo bien pa' arrelar Sigue subiendo de rango Siempre pa' arrelar Cada día aumentando Antig years' y'alga Cálmese a penos, llaman a lucirme Hay que pintar los huevos de divertirse La vida es solo una y vale una fortuna Nunca te rinda, no vas a encontrar algo bien Pura belicada, sin francés Voy de ver Nada es imposible Nos gusta disfrutar, algo bien padelar Siguen subiendo, cerrando, cada día aumentando Cálmese a penos, cálmese a penos, llaman a lucirme Hay que pintar los huevos de divertirse Cálmese a penos, llaman a lucirme Se rinda solo una y vale una fortuna Nunca te rinda, no vas a lograr algo bien Por supuesto Por supuesto Siempre al cielo Cálmese a penos, llaman a lucirme Cálmese a penos, llaman a lucirme Cálmese a penos, llaman a lucirme Gracias por ver el video